Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas, soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? Sígueme para más contenido. ¿Quién creó el personaje de James Bond? ¿Qué planeta del sistema solar es conocido como el gemelo de la Tierra? Sígueme para más contenido. ¿En qué año comenzó la Guerra Fría? ¿Qué miedo sufre la gente con tripanofobia? ¿Qué ley de Newton establece que toda acción tiene una reacción opuesta y de igual magnitud? Sígueme para más contenido. ¿En qué país se encuentra el archipiélago de Los Roques? ¿Qué hoja se ve en la bandera de Canadá? ¿En qué ciudad de Estados Unidos se encuentra el puente Golden Gate? ¿Cuál es la capital de Senegal? Sígueme para más contenido. ¿Qué país es el mayor productor de té? ¿Qué ave es capaz de volar hacia atrás? ¿Quién escribió el libro Lo que el viento se llevó? ¿Cómo se llama el miedo de hablar en público? Sígueme para más contenido. ¿Qué batalla puso fin a las guerras napoleónicas? ¿Qué batalla puso fin a las guerras napoleónicas? ¿En qué país se encuentra la catedral de San Basilio? ¿Qué aleación se produce al mezclar cobre y níquel? Sígueme para más contenido. ¿Qué contiene la estatua de la libertad en su mano derecha? ¿Cuándo se declaró la pandemia de COVID-19? ¿Quién escribió Rebelión en la Granja? ¿Quién es el autor de la frase Pienso, luego existo? ¿En qué estado se encuentra Chichen Itza? Sígueme para más contenido. ¿Cuál es la letra A en el alfabeto militar? ¿A qué le temo una persona con nictofobia? ¿Qué deporte practicaba Carl Lewis? ¿Quién mató a Goliath? Sígueme para más contenido. ¿Cómo se llama el pigmento natural de la piel? ¿Cuál es la montaña más alta del sistema solar? ¿Qué unidad se usa para medir el brillo de una pantalla? ¿A qué siglo pertenece una persona nacida en el 2001? ¿Cuál es la principal molécula que aporta energía al organismo? ¿Cuál es conocida como la ciudad de los rascacielos? ¿Cómo se llama el personaje interpretado por DiCaprio en Titanic? ¿Quién conquistó al Imperio Azteca? ¿A qué vitamina pertenece el retinol? Sígueme para más contenido. ¿Cuál es la capital de Grecia? ¿Quién fue el primer emperador romano? ¿Cuál fue el nombre del primer proyecto que produjo las primeras armas nucleares? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal para jugar a más, dale me gusta y comparte el vídeo. Gracias por tu apoyo.